Y no tenemos agua, ¿no? Porque al no llover, bueno, la IGIVE ya está seco, no hay agua. Y bueno, el año pasado nos ayudó mucho, el comité de emergencia nos traía. Pero ahora estamos pidiendo agua desde diciembre y no hay caso, parece que no entregan, que no hay pedido porque dice que no había emergencia, o sea, porque había gente inundada. Sí, hay gente inundada, pero acá estamos secos. Digo, no tenemos agua. Y bueno, ¿nos arreglamos cómo? ¿Cómo nos arreglamos? Mi marido cada vez que viene a trabajar trae un bidón de agua. Y bueno, y la ropa la junto, la llevo a Florida, a la casa de mi hermana. Mi hermana me la lava y después la tengo que ir a buscar. ¿Cuántos son los integrantes de la familia? Y somos seis, cuatro menores y dos mayores. ¿Y se arreglan con ese bidón de agua? ¿Se tiene que arreglar con ese bidón de agua? Y sí, no queda otra. Si no te arreglas con eso, no hay otra. Y desde el mes de diciembre, cuando se hizo el reclamo, la respuesta fue esa. ¿No había emergencia o que la emergencia estaba en otro lado? ¿Cómo fue bien el tema? No, no, no había emergencia de entregar agua porque estaba lloviendo, que había gente inundada. Entendemos que hay gente inundada, que pasó mal, lo sabemos todos. Pero para este lado no llovió, ese es el tema. Y ellos parece que no se dieron cuenta, que aquí no había llovido, que los ajijibes están secos. Porque donde vayan están secos. Y de allí, desde el mes de diciembre hasta ahora, con ese bidón de agua, ¿qué otro tipo de trámites hicieron? ¿Hablaron con alguien más? ¿Procuraron tener alguna solución, alguna salida? No, yo he llamado al comité y después a la radio, porque el único lugar que podemos quejarnos aquí, en la radio, o ir hasta el comité. Pero bueno, el comité dijo que no le daban a ellos el permiso, que ellos no podían salir a entregar porque no tenían el permiso. ¿Y eso ya fue cuándo? Es decir, ¿repetiste el pedido cuántas veces? Y como cinco veces lo hemos repetido al pedido. Lo que te pasa a vos, lo que le pasa a tu familia aquí, ¿qué pasa con los vecinos de la zona? Porque la zona está en la misma situación, ¿qué información tenés de los vecinos de aquí? Sí, el estancamiento también. Fue él el que hizo los pedidos varias veces y le dijeron lo mismo porque ellos también están sin agua. Y después, el muchacho que está más adelante, yo con él no tengo mucho contacto porque no voy, pero a él también le traían, pienso que tampoco debe tener. Mientras tanto, ¿cómo han ido sobrellevando esta situación más allá del bidoncito con agua de calor? ¿Qué han hecho? ¿Se han ido a la ciudad? ¿Se han quedado acá? Bueno, yo estuve los primeros días de enero, me fui al parque Robaina con los chiquilines, porque ellos querían agua, querían una piscina. Y bueno, estuvimos cuatro días porque después nos cobraban 350 pesos por día. Y no, 350. Y está, y no podemos, porque mi marido es un empleado rural, no es que son millonarios. Entre que te compres la comida, que pagues el camping y vayas y vengas, y nos tuvimos que venir y bueno, y ahí la vamos llevando. Con el agua que él trae, el agua para tomar, por ahora se puede comprar, y bueno. ¿Normalmente se abastecen del agua de un pozo? Sí, de un pozo que hay allá en el trabajo de mi esposo, que es donde él la trae. ¿Y todos los días acá tienen un aljibe? ¿Cómo es la situación? ¿De dónde sacan el agua habitualmente del aljibe? Del aljibe, claro, sí, acá no hay pozo, no hay nada, solo un aljibe. Yo hace dos años que estoy acá, tres años va a ser, y hace dos ya que me traen agua. Y no, y el pozo, no sé, los demás me llamaron de desarrollo sustentable, que estaban haciendo un proyecto para que la Intendencia lo evaluara, a ver si lo aceptaba, para hacernos un pozo. Pero claro, mientras ellos hacen todo ese papeleo y nos aceptan y vienen y te hacen el pozo, estamos hablando de un año a dos. Así que no sé cuál va a ser la realidad de aquí en adelante. Si es que van a entregar el agua, supuestamente, dice que mañana le van a entregar. Y si no, seguiremos con el baldecito y el bidón. No tengo respuesta, no sé. Y yo no me volví a comunicar, ni fui hoy tampoco. Porque para gastarla hasta para ir a esa fría y devolver, más vale me quedo acá.